Sí, 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 vamos a ir todos y bueno, y ahí ya decidiremos, diremos el once y la convocatoria. Bueno, sí que es el que más dificultad tiene para estar hoy no entrenado, y bueno, ha tenido una semana complicada con fiebres y demás, entonces bueno, seguramente será uno de los que no estará claro. ¿Se cambia algo de la rutina por ser un derbi, se prepara de manera diferente? No en cuanto a la dinámica del entrenamiento, sí en cuanto a la repercusión y en cuanto a lo que es el partido en sí. Lógicamente es una semana especial, una semana diferente por lo que conlleva un derbi, aunque en realidad son tres puntos, pero en este caso son tres puntos más. Más importantes de lo que pueden ser otros tres, por lo que significa el partido. ¿Por qué, aparte de lo que significa el partido, es más trascendental por el hecho de que los dos equipos no están en zona alta, sino que están más cerca del descenso? Bueno, no, sobre todo por el cambiar la dinámica. Cuando vienes de no ganar, cuando vienes de no conseguir resultados positivos, pues al final un derbi es la tabla de salvación a la que te agarras. Yo creo que para nosotros es una oportunidad para todos, para mis jugadores, para el equipo, para la afición, para los esportinguistas y también para mí, por supuesto. ¿Viste que les has dicho a los jugadores? Llegado el partido durante la semana. Bueno, hemos trabajado lo que pensamos que pueda ser importante para el partido y sobre todo tratar de hacerles ver lo que es un derbi. Algunos de ellos han disputado varios y otros van a debutar en esta situación, lo que van a vivir el partido de mañana. Y bueno, pues lo que he tratado de transmitirles es un poco lo que significa el derbi, lo importante que es para nuestros aficionados, lo importante que es lo que conlleva el resultado, la importancia que tiene para ganar en el derbi asturiano y más hacerlo en el Tartiere, que es donde al final nuestros aficionados seguramente, si tienen que elegir un sitio donde ganar, seguramente elegirían este campo y nada más, tratar de mantener la intensidad, tratar de mantener la tensión sin que eso nos provoque estar respitosos ni nerviosos, sino llegar con el punto de excitación adecuado al partido. La experiencia del año pasado, ¿estáis alguna conclusión, alguna lección para este derbi? Bueno, yo creo que los derbis en general son todos así, no sirve de nada analizar de la dinámica que vienes, ni un equipo ni el otro, son un partido en sí, independientemente de dónde vengas y lo importante al final de los derbis es hacer las cosas bien para ganar. Sabemos que vamos a tener enfrente un equipo muy motivado, al igual que nosotros, un equipo intenso y nosotros tenemos que tratar de igualar esa intensidad, esa agresividad y sobre todo tratar de imponernos en las áreas, que es donde al final se deciden los partidos. En el caso del año pasado, si se notó que ellos estaban especialmente motivados porque ya muchos años han jugado, ¿crees que eso este año no lo tiene? ¿Que puede ser una nota? No, bueno, yo espero un Oviedo intenso, un Oviedo duro, difícil, pues lo que es un derbi en sí, partido espero igualado, en el que como el año pasado se decidió en una acción, que fue la diferencia en el partido y nosotros vamos a trabajar para que entremos al partido con una gran fortaleza mental y la mantengamos durante el tiempo que dure el partido. Creo que es importante afrontar el partido con una gran mentalidad, pensar que si hacemos las cosas bien vamos a tener nuestras opciones de ganar y creer sobre todo en nosotros, que eso es lo importante. ¿La dinámica con la que llega cada equipo, con partidos así, lo venís repitiendo mucho, no tiene especial relevancia? Para mí no, a lo mejor para vosotros sí, para mí no, yo creo que los derbys son un partido especial, si nos vamos a mirar los últimos resultados, pues lógicamente ninguno de los dos venimos en el mejor momento, pero eso al final no influye en un partido, es un partido especial, un partido diferente y yo veo que es un partido en el que tenemos opciones de poder ganar. ¿Te lo digo entonces porque no sea el derbi de los miedos, que los equipos puedan tener más miedo por esa circunstancia de no arriesgar? Bueno, yo creo que generalmente los derbys son partidos ajustados, muy intensos, con mucha emoción en cuanto a lo importante que es cada detalle, pero bueno, no creo que sea un partido en el que tengamos que jugar con miedo, nosotros tenemos que ir a jugar el partido que tenemos que jugar, jugar a lo que nos interesa y tratar de competir bien, porque si compites bien y estás fuerte, pues seguramente tienes opciones de ganar. ¿Puede ser el campo idóneo para revertir la situación, tanto en la tabla como el hecho de estar tiempo sin ganar a domicilio? Sí, bueno, sin duda, sin duda que es el campo idóneo. Cuando quieres cambiar una dinámica, lo más importante es querer, nosotros queremos, el equipo ha demostrado que tiene carácter, en el último partido fuimos capaces de remontar un partido muy complicado que se nos puso en casa, entonces eso me da la certeza de que el equipo mañana va a competir, que va a competir bien y que vamos a tener nuestras opciones de ganar el partido. No lo sé, nosotros somos profesionales y esto no es nuevo, ya lo venimos viviendo las últimas semanas, es algo que no puedo controlar, con lo cual no me preocupa, me centro solamente en lo importante que es el partido. No, nosotros hicimos la petición formal a la selección y no nos la han concedido. No, por supuesto, nosotros hicimos la petición a la federación finlandesa y ellos decidieron que tiene un partido importante, entonces que no nos iban a dejar al jugador y a partir de ahí es una situación que ya conocíamos y que la asumimos y ya está. ¿Qué definimos, chaval, que ya jugaron ya? Bueno, a él le hubiera gustado estar, como al resto de compañeros, pero la realidad es que hay una reglamentación que hay que cumplir y si la federación finlandesa no te da el ok, pues no puedes contar con él. ¿Y es claro el entrenista? Sí, 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 hemos trabajado durante la semana buscando una serie de cosas y la idea está más o menos definida, sí. ¿Puede dar especial atención a las bandas, a la jugada por bandas? No, bueno, yo creo que nosotros venimos mostrándonos, tratando de jugar de una manera y vamos a tratar de llevarlo eso al partido del Tartiere, o sea, no vamos a cambiar nada en cuanto a lo que buscamos. El equipo en los últimos tres partidos ha sido capaz de hacer goles, tanto en casa como fuera, entonces vamos a buscar la portería rival y sobre todo vamos a pensar en que para poder ganar el partido tenemos que tener presencia en el área rival y esto es lo que vamos a tratar de buscar. ¿Qué supondría para el equipo y para ti también en lo personal ganar el partido? Bueno, supondría una gran alegría, momentánea, porque al final esto es todo efímero, pero sí que en este momento una gran alegría para todos, para nosotros, para nuestros jugadores y para todos nuestros aficionados, que al final saben que es un partido que si tú consigues ganar pues es un impulso hacia arriba en cuanto a la confianza y en cuanto a cambiar la dinámica. ¿En este tipo de partidos se da más o menos la misma importancia a procurar no encajar goles que a ir al ataque? Sí, lo he dicho antes al principio, creo que para poder ganar este derbi es muy importante ser capaz de dominar las áreas, tanto llegar con peligro en el área rival como ser capaces de defender bien cuando tengamos que hacerlo, porque habrá momentos en los que nos tocará sufrir y tratar de ser contundentes en las dos áreas yo creo que va a ser definitivo para el resultado final. No sé si en la preparación del partido has tenido que recurrir mucho al derbi del año pasado en el Sartir, sobre todo por lo que decías, que hay jugadores que no conocen el derbi, todo lo que implica, no sé si has tenido que hacer muchas referencias del año pasado o... Bueno, no, es que todos los partidos son distintos y los momentos. El año pasado perdimos el derbi y luego el equipo fue capaz de levantarse y hacer su mejor racha de resultados. Es que al final todo depende de circunstancias. Pensamos que este año si somos capaces de ganar ahí, podemos cambiar la dinámica y sobre todo cambiarle un poco la cara a lo que estamos viviendo en las últimas semanas. No es fácil convivir con esta situación de críticas, de desconfianza hacia el equipo y bueno, pues todo eso creo que nos tiene que servir para motivarnos mucho en el partido de mañana. La semana pasada ha estado con este Roberto Canella. Hemos visto que ha trabajado con normalidad. ¿Lo tienes disponible? ¿Podría ser muy bien? Sí, en principio sí, lo he entrenado con normalidad y es uno de los que está bien para poder jugar. ¿En Francia puede tener un partido de este o no del juego mañana? Bueno, para mí tiene influencia en cuanto a que para ellos es un futbolista importante, es un futbolista determinante en cuanto a que genera mucho, es un futbolista de calidad en el último pase, en la llegada, en el gol, en el balón parado. Es un futbolista para ellos importante y bueno, veremos a ver mañana si está o no. Pero independientemente de si participa o no, seguramente tendrán otro compañero que lo va a hacer seguramente igual y con la misma motivación. Al final lo importante no son ellos, sino somos nosotros, estar bien nosotros. En las últimas semanas has transmitido siempre un mensaje de sentirte fuerte, también de lo que te transmitía la directiva, Torrecilla. ¿Ha habido esta semana algo especial? ¿Te ha llegado algo de arriba antes de afrontar un partido tan importante? No, de verdad que yo solamente pienso en el partido, en preparar bien el partido, que mis jugadores tengan las cosas claras cuando lleguemos al partido y ya está. Las consecuencias de las cosas siempre se miran después. Juan, hace pocos días preguntaban a Antoche en Rueda Pensa y en Oviedo por el nivel del Sporting y bueno, reconocía que el Oviedo tenía mejor plantilla, el Sporting tenía mejor plantilla la temporada pasada que esta. Bueno, es una opinión, yo la respeto todas, no se puede valorar esto en el tiempo que llevamos. Llevamos 13 partidos de competición, no sabemos el techo que tiene este equipo. El año pasado sí que conseguimos entrar en la promoción y por momentos estuvimos peleando por subir a primera división y este año pues tenemos que demostrar que estamos a ese nivel. Inter, tú has disputado partidos únicamente como jugador de mucho más alto nivel, ¿no? ¿Pero qué darías por jugar un partido como este mañana? No, bueno, yo creo que al final la experiencia de todo este tipo de cosas te hacen valorar mucho lo que es este partido. Creo que es un partido importante, más allá de que sea en segunda división y yo he tenido la suerte de vivir partidos de este tipo y son muy especiales. Ojalá pudiera participar, pero no tengo edad ya para esas cosas. Lo único que trato de hacer desde fuera, desde mi posición, es tratar de mandarles energía, tratar de elegir bien el equipo que vaya a empezar mañana y luego decidir sobre la marcha situaciones que nos sirvan para poder ganar el partido. ¿Qué partido de los que tú viviste como futbolista les has puesto como ejemplo en el vestuario? Bueno, yo creo que el hablar del pasado de uno al final sí que sirve de experiencia en cuanto a lo que yo pueda pensar o en cuanto a lo que yo pueda sentir en un partido así, pero esto es otro escenario diferente. Yo ahora soy el entrenador y ellos lo que tienen que hacer es vivir y sentir el derbi como hay que sentirlo para poder competirlo y sobre todo creer en nuestras posibilidades. Lo más importante cuando vas a enfrentar un partido de esta categoría es tener la fortaleza mental de saber que si tú haces las cosas bien, que si tú estás concentrado, que si tú compites los 93 minutos o 94, lo que dura el partido hasta el final, concentrado en cada acción, en cada detalle, pues seguramente tendrás más posibilidades de ganar. Pero es totalmente diferente hablar de un Valencia-Levante o un Valencia-Villarreal o un Atlético-Real Madrid que yo haya podido disputar a un Sporting Oviedo. Es que es totalmente distinto y mi posición es diferente a cuando estás participando en el terreno de juego. Bueno, venimos trabajando esa parte desde el principio de temporada. Creo que al final en un equipo la emoción es algo fundamental, no especialmente esta semana, sino es un proceso en el que se va trabajando desde el principio de temporada, tratando de trabajar los aspectos que al final fortalecen a un jugador en el campo, sus mecanismos de confianza. Y bueno, pues ahora en la evolución estamos viendo más allá de toda esta situación, porque al final esta situación puntual quizá no hace valorar la evolución que han tenido algunos jugadores desde el principio de temporada hasta aquí. Nos centramos solamente en el resultado, no nos centramos en determinados jugadores que han crecido y han ido mejorando y creciendo en muchos aspectos y uno de ellos en el mental. Y creo que el equipo en el último partido, por ejemplo, ha dado muestras de no rendirse nunca, de levantarse, de superar la dificultad y eso es algo que no se trabaja en un día, sino que es un proceso y se hace en el tiempo. Bueno, comentabas hace unos minutos que tenías más o menos clara la alineación. Te quería preguntar por la duda que comentaba también un compañero de Canella y la competencia que es Javier Noblejas. Si te puede llegar a incluir el sentimiento de pertenencia para tomar esa decisión o que Canella sea un canterano teniendo en cuenta que hay pocos jugadores ahora mismo como asturianos o, en este caso, canteranos en el posible once. Bueno, claro que influye, sin duda que influye. A veces tomas las decisiones no por los rendimientos puntuales, sino por lo que piensas que puede dar en una situación de otro nivel, como puede ser el caso del derbi. Claro que valoramos todas esas cosas y sabemos la importancia que tiene en un partido como este, el sentimiento de pertenencia. Esta semana han pasado muchos jugadores por aquí y les hemos preguntado qué le dicen por la calle. Y yo no sé, mucha gente le ha dicho que hay quien ganar a la ventas nacional. No sé si a ti personalmente, cuando has paseado estos días por Gijón, te han dicho algo. Sí, la gente es ciertamente cariñosa en cuanto a empujarte, en cuanto a animarte, en cuanto a que es un partido muy importante. La gente hay que ganar el sábado, hay que ganar al Oviedo. Bueno, pues son mensajes de ánimo, de optimismo que tratamos de llevarlo a lo que es, a la pasión y a la emoción que sienten los aficionados. Ahora nosotros tenemos que mañana en el partido demostrar que vamos a dejarlo todo, que vamos a trabajar el partido y que vamos a hacer todo lo posible por ganar. Quería preguntarte por Carlos Carmona, que es un jugador muy importante para ti, para el equipo, el otro día marcar los dos goles. ¿Puedes suponer para ti ahora mismo como el referente dentro del equipo, por lo menos de los juegos ofensivos que da a ti, eso que tú quieres de ese tipo de jugador? Bueno, es evidente que Carlos es un futbolista estable en su rendimiento y además su capacidad notadora. Siempre te da la posibilidad de que en cualquier acción pueda hacer un gol y desnivelar el partido. Pero es evidente que todo eso viene a través de un trabajo colectivo. A través del trabajo colectivo resurgen individualidades y no al revés. Entonces espero lo mejor de él, sin duda, en el partido de mañana.